¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Estoy aquí tomándome un desayuno de panqueques que quedaron de la onza anterior con un poco de salsa de frutilla, un vasito de agua bien fría porque hace una calor que ni se imaginan Ayer hizo frío, bastante frío en la tarde Y ahora hace una calor, una calor que parece pleno verano, que de verdad me llega a doler la cabeza Yo no entiendo estos climas La Amber le está cepillando los dientes a la muñeca Eso, muy bien En el video de ayer la Carito me comentó que podría poner un pañito, como un perchero o algo así Y es que faltan muchas cosas por colocar Esto es como lo primero de todo, lo básico que había que colocar Pero aquí tengo una imagen de referencia Que todo lo que va a ir en la cocinita Entonces igual quiero ver dónde voy a colgar el pañito Porque la imagen de referencia se colgaba uno bien bonito en la parte de aquí, en esta manilla Pero la manilla mía es más chica que la manilla que salía en la imagen Entonces no cae como bien un pañito así Sino que tendría que ponerlo muy delgadito, uno chiquitito Pero la idea es que se limpie bien o limpie donde ensucio Así que tiene que ser uno más o menos de este tamaño Este es del baño de nosotros Después le compro uno bonito así Quiero comprarle uno como bordadito blanco Para que seque Aquí quiero que vaya un mueble donde va a ir como toda la verdura Y las cositas para guardar las cosas de cocina Aquí van a ir colgados como especieros O no sé cómo se llamen Aquí al lado va a haber como unas canastas de frutero No sé, verduras, fruticas Que le voy a ir comprando Onda, tengo una imagen de referencia que encontré hace muchísimo tiempo Y la tengo ahí guardada Y ya de a poco a poco he ido complementando la imagen Pueden ir dejando sus ideas en los comentarios Pero de a poquito voy a ir haciendo lo que tengo planeado Solamente por ahora Yo creo que voy a utilizar de estos pecheros que tengo aquí Que le colgo la mochila o los gorros de vez en cuando la han ven Voy a colocar uno por aquí para colgarle el pañito Quizás ahí, o aquí, o aquí Y también de todas formas ahí le voy a colgar su tenida de chef y toda la cosa No, 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 no No, 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 no Ya me bañé, tengo el pelo mojado Pero ya nos tenemos que ir Él se fue en delante a trabajar Y llegó mi papá por nosotras Porque vamos a ir a almorzar a la ferretería Ay, el cepillo El siguiente cepillo te lo tiene, mi amor Este outfit lo escogió por completo la Amber En un video de TikTok para que lo vayan a ver Y darle like, apoyo, comentar Ay, mi amor Y lo único que yo hubiera escogido diferente son las zapatillas Pero de todo lo demás la Amber tiene muy buen gusto No, 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 no Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasó, mi amor? Pero lo voy a hacer después porque es una calor insoportable. Y miren, ya está todo lo otro listo. ¿Qué pasó, mi amor? Miren, está súper desordenado. Ultramente desordenado, diría yo. Venga, guardemos estos. Estos guardémoslos. A guardar, a guardar cada cosa en su lugar. A guardar, a guardar cada cosa en su lugar. Muy bien, mi amor. Esa no va ahí. Esa va aquí. Aquí. Muy bien. Muy bien. ¡Guau, guau, guau! Y su guau. Déjala aquí. Déjala ahí. Déjala ahí. Ya, las otras. Muy bien. La otra. Ahí están las otras. Aquí. Y eso aquí. ¿Y eso dónde va? Acá, mira. Guárdalo ahí. Guárdalo. Mira, por aquí hay más. Guárdalo ahí. El otro, el otro. Ese. Ya. Ya. Sí, eso. ¡Ay! Muy bien. Más, más. Voy a sacar este gatito. Lo que está aquí. Lo voy a sacar. Vamos a organizar esto. Voy a dejar este aquí. No. No cae junto con eso. Ya, mira. Esto. Aquí tenemos todos los implementos de cocina. Aquí hay un pancito que falta. Así que eso lo voy a dejar ahí. Este lo voy a dejar aquí junto con las cositas que voy a colocar. Así que voy a bajar esto. Esto lo voy a dejar aquí. Y estas cositas por mientras las voy a dejar ahí con este. Ya. Ya. Así. Ahora voy a colocar los nuevos aquí. Bueno, ya terminé de ordenar y les voy a mostrar cómo quedó. Les mostré que ahí está todo lo de cocina. La verdura y todos como los accesorios de cocina. Aquí están los platitos. Aquí están todos los cubiertos. Ahí está su cosita para cepillarse los dientes. Aquí está este peluche bien bonito. Esta es este cosito que se lo compré para guardarle unas cositas. Que vienen en los huevos sorpresas. Pero le quedó chico. Porque tiene muchos. No caben todos aquí. Así que ahí voy a ver qué uso le damos por mientras. Ahí se ve bastante bonito. Aquí quedó así. Quedaron los juegos de silicona. Los cuatro que tiene. Ese ya lo tenía hace tiempo. Aquí quedó así. Tiene sus juegos de madera. Aquí tiene la canastita con las polypockets. Aquí tiene esta cosita beige. Con las cositas de mini. Como tarjetitas. Ahí quedó eso como les mostré. Y nada, pues ya ordené. Está todo bastante bonito. Y en el proceso la Amber empezó a cabecear. Y se estaba quedando dormida literalmente aquí. La tomo en brazo. Y no pasa ni siquiera 10 segundos. Y se queda dormida. Mi plan era pues esperar. A que durara. Porque como no tomo siesta. A ir tan poco. Se había estado acostando temprano. Entonces íbamos súper bien. Dije que como a las 5 de la tarde. La baño ahí en la tina. Porque hacía mucho calor. Entonces ahí para que se refresque. Que vemos monita acostada. Hasta que mínimo a las 7 se quede dormida. Se quedó dormida. Se va a despertar yo creo que como a las 7, 8. Y se va a volver a quedar dormida. Después como a las 11, 12 de la noche. Cosa que ese horario estaba evitando. Pero bueno. Ahí vamos a ver cómo lo hacemos. Ahí bueno. Ustedes van a ir viendo junto conmigo. Qué onda la Ambersea. Tengo bastante hambre. No sé por qué. Si el almuerzo estuvo bastante contundente. Pero tengo hambre. Y también como de algo fresco. Como un juguito. Como un batido. Y no sé. Tengo hambre. Pero bueno. Voy a ir a ver qué puedo comer. Y de ahí voy a ir a descolgar esa ropa. Y colgar una que creo que hay en la lavadora. No estoy segura. Pero aún así tengo que descolgar esa igual. Es ropa de quién es. Es de mi mamá. Es como un mix. Un poco de mi mamá. Un poco de mi hermana. Y un poco de mi sobrino. Sí. No hay nada mío ahí. Pero igual. Hay que descolgarla. Porque igual se cuelga ropa. Porque estoy segura que en la lavadora hay más. La verdad con el sonido del secador. Me hice una leche con plátano. Y me acordé que en mi frío. Tenía estas. Que me iba a hacer la otra vez. Y no me las hice. Así que bueno. Me voy a hacer también unas quesadillas. Para acompañar. Me siento una hambrienta. Porque miren. Es que se me olvidó grabar. Yo creo del hambre que tenía. Se me olvidó grabar. No, pero es que le saqué una foto para Instagram. Entonces yo creo que ahí me embolé. Pensé que había grabado. Pero no lo le voy a hacer con la foto. Se las dejo ahí. Se veía muy bonito. Entonces dije. Ah, para el Instagram. Pero. No, no. Estaba muy rico. Miren. Vacío, vacío. Me comí todo. Ahora vamos a lo que le dije de la ropa. Esta es la ropa que estaba tendida. Y es toda de. Ah, bueno. Ya les dije. No hay nada mío. Pero. Lo que no sabía era que había ropa en la secadora. Con razón yo decía. Hay unas prendas que me faltan. No sé dónde están. Yo juraba ir las tirada a la lavadora. En qué momento se perdieron. Y estaban en la secadora. Así que bueno. Aquí está casi la mayoría de mi ropa. La del ceba. Y ahí de mi hermana. Voy a doblar y a guardar la ropa que es mía y del ceba. Y la que es de mi hermana. O si sale algo de mi mamá, de mi sobrino. Lo dejo en un canasto aparte. Ahí tengo el canasto. Ahí tengo el otro canasto. Ahí tengo el canasto. Ahí tengo el canasto. Ahí tengo el canasto. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.